Ya no duele, ya no estufro, ya no espero Hoy ya no duele, ya no hay duda, todo es cierto Hoy solo soy, solo canto, todo soy Uno en todo, reina el cosmos en mi interior No estoy solo, lleno de mí estoy Me acompaño de mis cuerdas y mi boca Del poder de las montañas y del universo el corazón Que camina como un niño en mi mano Soy, soy el amor que te quiero dar Soy los pasos que contigo quiero caminar Soy la fortuna de poderte encontrar Soy para ti, para mí Soy, soy el amor que te quiero dar Soy los pasos que contigo quiero caminar Soy la fortuna de poderte encontrar Soy para ti, para mí Hoy ya no duele, ya no sufro, ya no espero Hoy ya no duele, ya no hay duda, todo es cierto Hoy solo soy, solo canto, todo soy Uno en todo, reina el cosmos en mi interior No estoy solo, lleno de mí estoy Me acompaño de mis cuerdas y mi boca Del poder de las montañas y del universo el corazón Que camina como un niño en mi mano Soy, soy el amor que te quiero dar Soy los pasos que contigo quiero caminar Soy la fortuna de poderte encontrar Soy para ti, para mí Soy, soy el amor que te quiero dar Soy los pasos que contigo quiero caminar Soy la fortuna de poderte encontrar Soy para ti, para mí Hoy soy la música de mis hermanos y hermanas Hoy soy la risa de los que andan sin prisa El llanto de los que lloran la noche larga La llama, la esperanza que se levanta Hoy soy la música de mis hermanos y hermanas Hoy soy la risa de los que andan sin prisa El llanto de los que lloran la noche larga Soy, soy el amor que te quiero dar Soy los pasos que contigo quiero caminar Soy la fortuna de poderte encontrar Soy para ti, para mí Soy, soy el amor que te quiero dar Soy los pasos que contigo quiero caminar Soy la fortuna de poderte encontrar Soy para ti, para mí guitar solo guitar solo